Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirar a millones de personas de todo el mundo a lograr todos sus sueños. Estamos aquí una vez más demostrando con todo el esfuerzo del mundo que ustedes no se imaginan, que la disciplina siempre va a triunfar. De eso se trata el Club de la Mente, de inspirar a millones en el mundo, de demostrar cómo es que la disciplina siempre va a triunfar, a pesar, como dicen ustedes que me están esperando, ya estoy en horario centroamericano, de hecho venía volando desde Ciudad de México, venía volando desde Ciudad de México. Llegué con mucha prisa, de hecho estaba en la sala VIP del aeropuerto de Ciudad de México y casi no llego al vuelo y decía transmito ahora, transmito después. Pero ya estamos aquí, hoy vamos a hablar de cómo tener una empresa de líderes, cómo tener una empresa de puros líderes. Esto es importantísimo, no importa si eres una empresa de uno, de dos, de tres, ¿qué te puedo decir? Mucha gente piensa, más bien es necesario tener líderes, porque si tienes líderes el resultado es que vas a tener una empresa más productiva, una empresa más rentable, una empresa que propone y que se acerque a los resultados siempre, siempre, siempre y cada vez. Si quieres aprender de cómo tener una empresa de líderes, deja aquí debajo en los comentarios. Yo quiero ser un líder o yo quiero enseñar a ser un líder. Como siempre te invito primero que compartas esta transmisión, si compartes te vamos a dar uno de nuestros libros gratis y respondes adecuadamente a la pregunta del día, te vamos a dar uno de los libros gratis. Y quizás si tenemos suficientes personas hoy, no creo porque son las 11 de la noche, pero sin embargo, si hay suficientes personas conectadas, vamos a hacer grandes cosas. Les decía que es increíble chicos, venía, estaba en la sala VIP del aeropuerto de la Ciudad de México, salí corriendo y por un segundo y no llegaba al vuelo y después de eso estamos aquí transmitiendo el Club de la Mente, sin embargo, así que muchísimas gracias. Es para ustedes, es para demostrarles que la disciplina es la disciplina y que el respeto propio es la cosa más importante que podemos tener. Voy a mandar saludos y empecemos a compartir esta transmisión y hacer sus preguntas al respecto del liderazgo. Quimo, saludos, Luis García, Mario, buenas noches, Javier, Liberio, Néstor, Ronaldo, Verónica, Mario otra vez, Liberio, Leo Meneses, Rolas, Alexis. Bueno chicos, empecemos con el conocimiento del liderazgo, voy a hacer una transmisión un tanto corta, todavía no he comido desde no sé qué hora, entonces no tengo idea. Así que bueno, hablemos un poquito de esto, liderazgo, cómo hacer que tu empresa sea de puros líderes. Primero que nada, punto número uno, la selección es el gran secreto. Ya me iba a dormir y me regresé, dice Abraham, sé que hay muchos que están desvelando, se voy para ver al Club de la Mente. Muchísimas gracias, sobre todo en países lejanos, como en España, en Argentina, en Chile, en Perú, no sé ni qué hora será, serán a las 2 de la mañana o algo por el estilo. Qué bien, sabía que no ibas a fallar, dice Narciso. Felicitaciones, gracias a todos por confiar en el Club de la Mente. Ustedes están haciendo historia junto conmigo, nos estamos convirtiendo en leyenda juntos. Eso de hecho es uno de los principios de liderazgo, el más fundamental. Dar el ejemplo y a través de la inspiración construir a líderes. Si quieres que tu empresa tenga gente que propone, proactiva, gente que trabaja duro, gente que está feliz todo el tiempo, gente inteligente, tú eres la primera persona que debe dar el ejemplo en tu empresa. Debes dar el ejemplo mediante tú estar alegre, mediante tú llegar temprano, mediante tú cumplir con tu palabra, mediante tú estar siempre proponiendo. Si tú eres un líder negativo, ¿sabes qué tipo de personas vas a tener conectados? Ah, en Perú son las 12 y 10, dice Cristian. Imagínense, a esa hora están viendo el Club de la Mente. Aquí son como las 11 y 10, de hecho. Pero estamos en la fiesta, chicos. Algunos los viernes están en la fiesta de bailar. Nosotros estamos en la fiesta de hacer cosas extraordinarias. Dice, son las 12 y 10 y pensé que ya no iba a haber. Por supuesto que no. Por favor, no me ofendan diciendo que pensaron que no iba a haber. Miren mis ojos de fuego. Miren cómo se encienden por ustedes, por inspirarlos a ustedes. Eso es liderazgo. Tú quieres crear a otros líderes. Da el ejemplo y muéstrales cómo tú, cómo tú eres verdaderamente esa persona que dices. Que tu palabra realmente se convierta en realidad. Que valga oro lo que dices. En nuestro caso, la inspiración para ustedes es demostrarles que a pesar de que venga un avión volando y se tarde más de lo normal, que venga un Uber manejando como que fuera, quién sabe qué, vamos a cumplir con el reto. Así que el primer punto es el ejemplo. Ese es el primer punto. El ejemplo. Mostrar al equipo que tú eres un líder. Si no das el ejemplo, no vas a tener líderes. ¿Cómo puedes esperar que la gente llegue temprano si tú no llegas temprano? ¿Cómo puedes esperar que la gente sea puntual si tú no eres puntual? ¿Cómo puedes esperar que la gente esté emocionada y motivada si tú no eres el primer emocionado y motivado? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los, el primer punto. Dar el ejemplo. Otro punto fundamental. ¿Quieres tener líderes? Busca líderes. La selección es uno de los grandes secretos, chicos. Muchas personas me dicen, ¿por qué no hay líderes en mi equipo? Y la respuesta es porque nunca contrataste líderes. Siempre buscaste personas. Si tú estás pensando, hey, ¿será que esta persona va a dar la talla? Entonces no lo contrates. Si tú dudas al respecto de alguien, no lo contrates. No lo incluyas a tu equipo. Si estás dudando, ¿será que sí va a ser bueno? ¿Será que no va a ser bueno? Porque la respuesta es que no va a ser bueno. Tú solo quieres gente primera clase en tu empresa. Si tú eres una persona de primera clase, y déjame saber, aquí en los comentarios, déjame el comentario, yo soy primera clase, si tú te consideras de eso. Te lo puedo decir, yo me considero primera clase y por eso solo personas primera clase pueden estar en mi equipo de trabajo. Pueden estar, incluso mis propios clientes deben ser primera clase en mi negocio. ¿Quieres tener solo líderes? Contrata solo líderes. Contrata solo a aquellas personas que ya tengan motivación, deseos de aprender, deseos de mejorar. ¿Sí? Rolas dice, yo soy primera clase. Por supuesto que sí. Liberio, saludos. José, Cristian, gracias, dicen a todos. En Colombia también son las 12. Ayer gané un libro, estuve leyendo lo que escribes y que parece excelente. Gracias, Héctor, un abrazo. Bueno, aquí seguimos. Por eso estamos hoy aquí, dice. Entonces, el siguiente punto. Además de dar el ejemplo, además de poder solo tener líderes, vas a necesitar verdaderamente crear un modelo. De hecho, este libro, acuérdense que siempre tengo que decir el título del libro en algún momento y es de Mike Miller. El libro se titula Leaders Made Here o Los Líderes Se Hacen Aquí. Mike Miller, Leaders Made Here. Acuérdense siempre de decir el nombre del libro para que todos sepan que hay algún libro. Algo para el hambre, dice Luis. No, todavía no he comido. No sé ni desde qué hora. Creo que es de la mañana. No, estoy comiendo el mediodía, pero algo muy bajo. O sea, muy pequeño, muy poquito. Entonces, el siguiente elemento que vas a necesitar es crear una cultura. ¿Cómo crear una cultura? De hecho, hace poco, hace poco, un par de días, estaba yo en una empresa muy grande de maquillaje. La empresa de maquillaje no era en el mundo, se llama Sephora. Y estaba con todos los directores, con todos los directores, el CEO y el director de marketing, todos, todos. Y hablé al respecto del liderazgo porque hay algo que nos habíamos dado cuenta y es que la gente no era verdaderamente un director como tal. Se enfocaba en operar. Ellos hacían las tareas y no coordinaban a su equipo de trabajo. Y lo que les dije fundamental fue, tú tienes que crear un ecosistema que permita que el liderazgo funcione. ¿A qué me refiero con crear un ecosistema que permita que el liderazgo funcione? Bien sencillo. Si tú haces el trabajo por tu equipo, tú no eres un líder. Tú eres un operador. Mejor deberías tener a otro jefe y tú no ser el jefe. Porque el líder le crea a su equipo una manera de trabajar. Si hay alguien que es visual, entonces le hace un sistema visual para que trabaje. Si hay alguien que es auditivo o lo que sea, ¿me entiendes? Si hay alguien que le gusta trabajar desde su casa, le enseña cómo crear todo para producir desde su casa. Si alguien le gusta hablar en público, lo anima a hablar en público y lo coloca en una posición en donde pueda hablar en público. Si hay alguien que le gusta todo lo creativo, entonces lo coloca en una posición de creativo y le crea un sistema. Tú debes crear sistemas, ecosistemas para todo tu equipo. Te lo puedo decir personalmente en nuestro equipo de ventas, en nuestro equipo de diseño, en nuestro equipo de producción. A cada uno se le coloca en la posición que le corresponde, que le hace avanzar, que le hace crecer, que le hace sentirse bien y en donde tiene sus talentos fundamentales. Esos serían los tres secretos que quiero compartirte hoy al respecto del liderazgo. Primero que nada, debes dar el ejemplo. Segundo, debes tener solo gente de primera clase. Y tercero, importantísimo, debes crear un ecosistema para ellos. Si tú haces eso, vas a tener verdaderamente una manada de leones contigo. Un equipo muy fuerte que verdaderamente te va a dar resultados. ¿Qué les puedo decir, señores? No importa que venga volando hoy y que hace 30 minutos bajó el avión. Mi objetivo es inspirarlos. Mi objetivo es transformarles la cabeza y demostrarles cómo con disciplina, sin importar cuál sea el sufrimiento y el dolor, se pueden lograr cosas extraordinarias. Estamos en el episodio 350, creo, 350, hoy del Club de la Mente. Todos los días voy a leer un libro y compartir contigo los conocimientos. En los últimos 350 días he leído 350 libros y los he compartido contigo. La prueba está aquí, todos los días, sin fallar uno solo. Y el objetivo es dar el ejemplo y mostrarte cómo, haciendo disciplina, se cambia el mundo. Quiero crear una comunidad de súper logradores. Por eso te pido, como siempre, que compartas esta transmisión. Voy a dar un libro gratis. ¿Quién quiere un libro gratis hoy? 350 episodios. ¿Quién quiere un libro gratis? Tengo el libro Millonario a los 20, Millonarios en Internet, Factor Éxito, Vivir con Éxito y El Gallo Borracho. Déjame aquí en los comentarios, yo quiero un libro gratis. Y el nombre del libro que quieres, que si puedo volver a repetir el nombre del libro, así es, se llama Leaders Made Here de Mike Miller. Es el nombre del libro que acabo de compartir hoy. ¿Quién quiere un libro gratis? ¿Cuál de los libros quieres? Ya sé, voy a preguntar, ¿qué edad tengo? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué edad tengo? La primera persona que responda correctamente va a ganar un libro gratis. A veces son preguntas justas, a veces preguntas injustas. La primera persona que adivine qué edad tengo, vamos a ver quién me conoce más, va a tener el libro totalmente gratis. 33, dice Flor Isabela. No, no tengo 33. 33, dice Mario. Bueno, qué bueno que me ven más adulto. ¿Por qué todos dicen que 33? No tengo 33. ¿Quién se va a ganar? 20 años, dice Héctor. Tampoco. Yo quiero el libro. 27 años, tampoco, Roberto. 37, dice Cristian. No. Wow, 23 años. La primera persona que responda correctamente. 37, dice Flor. No, creo que algunos se van a decepcionar. Jesús Eduardo, tú ganaste este libro totalmente gratis. Muchísimas gracias por acompañarme a pesar de que son las 1 de la mañana, 2 de la mañana en algunos países, en Argentina, en Chile, en España. No tengo ni idea a qué hora es. Mi objetivo es inspirarte. Mi objetivo es transformarte. Mi objetivo es verdaderamente, no decirte yo te voy a cambiar la vida en 20 días. No, te cambio la vida todos los días. Toda la vida. Tienes que estar alerta cada segundo a ser extraordinario. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Mil libros en mil días. Mi reto. El reto. Estoy con más grande de la historia. Récord Guinness de leer mil libros en mil días. El Club de la Mente. Hasta la próxima.